PINCHI MUNDO La tarea Dije que me iba a limpiar los mocos Y no me los limpie chingados Voy a dejar un kleenex a la mano Para limpiar ahorita Mi nariz Que bueno, neta, que bueno que nos digas eso Es muy necesario para el PINCHI MUNDO Aquí lo voy a poner Que bueno, PINCHI MUNDO La tarea, neta, si les dejan tarea Un consejo, wey, háganla Si les caga la materia, hagan lo mínimo Posible Para presentar esa tarea Copienla, lo que sea, wey, pero no se esfuercen En cosas que les cagan, ya había dicho eso, wey Me acordé de nuevo, ¿por qué? Porque neta es una pere de tiempo Invertirle mucho tiempo Algo que te caga, wey No tiene caso, wey, háganla Cumplan por cumplir de que no esté Chingando, la tarea está En materias así, la hice para que No esté chingando y no digas Ay, PINCHI MUNDO, nomás para eso, wey Ahí está, a la ver Y si no la hacen, y truenan, pues es lo feo Porque, pues truenan y otra vez Lo mismo Les caga la materia Esfuércense lo mínimo Necesario con cosas que les cagan Así como el sistema, así como el gobierno Al gobierno le caga gobernar Esfuércense, o sea, se esfuerza lo mínimo Para mantenernos Lo mínimo, ya han dicho, seguridad tenemos Ustedes también te esfuerzan lo mínimo En todo lo que les cagan Y en lo que no En lo que sí los motiva Que no sea corrupto ni culero, ¿ah? Un gobierno Así es, échenle ganas Un consejo que te da un wey que toma agua Es tan sano ese wey Que sano soy La neta, siempre tomo refresco ¿Puedes decir marcas? Claro que puedes Mira, puedes decir la marca Como